Se supone que ese mayor asesino sería el argentino, pero su historia sigue hoy día envuelta en la más densa de las brumas y esconde un trasfondo que lo ha convertido en casi una leyenda urbana. De eso vamos a hablar en este informe, de eso y otras cosas más. Monteros es una ciudad argentina ubicada en el centro de la provincia de Tucumán. Es conocida como la Fortaleza del Folclore y como cuna del legendario bandolero Mate Cocido. En Montero, como en otros tantos pueblos de provincia, había, hasta hace unos años, una costumbre habitual. Las ventanas quedaban abiertas durante las calurosas noches de verano. ¿Qué era lo peor que podía pasar? ¿Que entraran los mosquitos? Bueno, para los mosquitos había diferentes repelentes naturales y nadie se preocupaba por ellos. Sin embargo, la costumbre de dejar las ventanas abiertas encontró su fin cuando los mosquitos fueron suplantados por otro tipo de chupasangre que empezó a rondar por la zona. Aún Gladys, la bomba tucumana no había vuelto locos a todos con su pollera amarilla y la provincia debatía cómo construir su propio destino expandiendo la producción de sus ingenios azucareros. En ese contexto, en la localidad de Monteros, comenzaron a pasar cosas extrañas. Un mito se abría paso. Un mito que iba a tener expectantes por un largo tiempo a las secciones de noticias policiales de todos los periódicos del país. Crímenes atroces empezaron a conmocionar a los vecinos. Crímenes sangrientos donde, paradójicamente, lo que faltaba era la sangre de las víctimas. ¡Preparen los crucifijos y el ajo! Hoy, en Argentina Oculta, vamos a hablar del vampiro de Tucumán. Peter Kürten fue un asesino en serie alemán que alcanzó fama mundial por los crímenes y asaltos sexuales que llevó a cabo entre febrero y noviembre de 1929 en la ciudad de Düsseldorf. El caso Kürten es importante en el mundo de la criminología, ya que otorgó a la policía de todo el mundo elementos que son clave en la evolución de cualquier asesino en serie. Fue la primera vez que un cuerpo de seguridad nacional pudo determinar la actividad criminal en miles de sospechosos. De hecho, muchos asesinos después de Kürten imitaron su conducta y muchos otros presuntos delincuentes fueron absueltos por la policía al no encajar con el modus operandi del ya icónico asesino. Las motivaciones de Kürten todavía son objeto de estudio. El hombre argumentaría como la principal razón para cometer los crímenes su pasión desenfrenada por beber la sangre de sus víctimas, lo que hizo que empezaran a referirse a él como el vampiro de Düsseldorf. En 1965, el cineasta francés Robert Hossein dirigió un film basado en la figura de Kürten. El escritor Kim Newman incluyó a Peter Kürten como un personaje secundario en su novela El sanguinario varón rojo, e incluso Stephen King lo nombra en un diálogo de los personajes principales en la novela El misterio de Salem's Lot. Sin embargo, el primero en rendir homenaje a este caso fue Fritz Lang, quien en 1931 llevó a cabo la película M, el vampiro, de Düsseldorf. Lo que pocos saben es que M tuvo una remake argentina titulada El vampiro negro, dirigida por Román Viñoli Barreto. Dicha remake se estrenó en el año 1953. Casualmente, en ese año Argentina se volvería tristemente célebre por alojar a su propio vampiro. En 1953 comenzaba un raid homicida que iba a encontrar su final recién siete años después, cuando un grupo de uniformados atrapara a un extraño sujeto y quedaran estupefactos al ver su reacción frente a la luz solar. Pero no nos adelantemos. Empecemos por el principio. En marzo de 1953, una mujer fue tomada por sorpresa en su vivienda. Alguien entró por los postigos abiertos, la desmayó asestándole un golpe con un palo y luego la mató de un modo muy particular. La mordió brutalmente en el cuello. La dueña de casa murió desangrada. El atacante huyó. Al otro día los periódicos ya habían bautizado al asesino como el vampiro de la ventana, un hombre casi gracioso que no logró ocultar la terrible ola de maldad que se estaba por cernir en el pequeño pueblo. Aproximadamente un mes después hubo una segunda víctima. La policía rápido reconoció el modus operandi. La mujer había muerto por la partición de su tráquea de entelladas. Sin embargo, la policía trató de no difundir aquellos detalles. Todos saben que pueblo chico, infierno grande. Ya mucho tenían con un asesino en serie información como para seguir fomentando aquella idea del ser de las tinieblas. Pero los medios y los rumores no tardaron en hacer su trabajo y a pesar de que no había testimonios al respecto, se elaboraron identikits del vampiro de la ventana, en los que se lo veía más parecido a un primo lejano de Nosferatu que a un vecino cualquiera. Muchas vecinas, presas del pánico, hicieron públicos sus temores de que el asesino fuera un maniático sexual. No obstante, a medida que se acumulaban en el juzgado criminal de Monteros las causas judiciales, los médicos forenses se topaban con mujeres desangradas a tarascones limpios, pero sin signos de violación. Muchos se empezaron a preguntar desvelados, ¿y si el vampiro de la ventana no es solo un apodo pintoresco? El tema se transformó en un rompecabezas para los investigadores. El homicida tenía una capacidad asombrosa para borrar sus huellas en la noche. Un detective especuló incluso con que el asesino debía ser un hombre de clase alta, instruido e inteligente. De esta forma, los casos se sucedieron uno tras otro, sin seguir un patrón temporal claro. En el transcurso de 7 años, al menos 15 mujeres de todas las edades y condiciones sociales fueron degolladas a mordiscones. Las numerosas crónicas de la época sostuvieron siempre que si bien todas las escenas del crimen eran una verdadera carnicería, podía comprobarse que parte de la sangre de la víctima había sido tomada por el atacante. Muchos superiores de las fuerzas de seguridad siempre sostuvieron que aquello no había sido comprobado y acusaron a los periodistas de darle al asunto un costado inexistente con el único fin de vender más ejemplares. Los vecinos, por su lado, se organizaron en grupos que durante el día recorrían fábricas abandonadas o lugares que consideraban propicios para esconder a un resucitado. Llevaban escopetas, palos, cuchillos y, por supuesto, estacas. Abundaron las contrataciones especiales a curas que eran llevados a casas donde se les pedía que armaran campos de protección cargados de agua bendita. Personas juraban haber visto volar al vampiro tucumano cerca de sus casas y muchos colgaron grandes crucifijos para protegerse de la maligna presencia de aquel ser sobrenatural. Fue una época oscura que finalmente terminaría en 1960. La gravedad del caso hizo que en 1959 se llamara la Policía Federal para que colaborara en el asunto. Los investigadores porteños trazaron un mapa de acción y concluyeron que todas las víctimas estaban dentro de un radio que tenía como eje central la Calera del Pueblo. Allí descubrieron para su sorpresa que había una especie de cueva. ¿Allí en esa cueva vivía el aterrador ser? La policía no perdió tiempo. Fijaron puntos de posibles ataques y rodearon el lugar para hacer una emboscada. El 14 de febrero de 1960, tres meses después de su último homicidio, el vampiro de la ventana intentó dar otro golpe muy avanzada a la madrugada y fue capturado. Solo que no se trataba de un sujeto de apariencia vampiresca. Era un desgarbado joven de 25 años. Cuando lo redujeron y comprobaron que se trataba de un simple mortal, muchos policías que se habían colgado un rosario extra bajo el uniforme se animaron a relajarse. Pero entonces pasó algo que les heló la sangre. Cuando el sol comenzó a brillar y dio de lleno sobre el apresado, éste empezó a gritar con tal frenesí que tuvieron que arrastrarlo hasta la sombra más cercana. ¿Qué estaba pasando? Y es así como nuestra historia vuelve al principio. La policía descubrió que el sujeto se llamaba Florencio Roque Fernández. Había nacido en 1935 en un ambiente de pobreza extrema. De chico había presentado problemas psiquiátricos, pero su familia, de origen humilde, no había podido acompañarlo en los tratamientos. Durante su adolescencia, Florencio había tenido que mendigar, rapiñar algún mendrúo en comercios o revolver los residuos domiciliarios buscando comida. Lo veían como el loco del pueblo, una suerte de ermitaño que apenas murmuraba con el resto. Los oficiales encontraron en la cueva en la que vivía Fernández escenas de una vida casi salvaje. Defecaba en el mismo lugar donde dormía y comía, también había allí restos de alimentos en mal estado. Un psiquiatra forense lo analizó y le diagnosticó un tipo específico de esquizofrenia. A esto se sumó otro curioso diagnóstico. Florencio poseía también fotofobia, es decir, una intolerancia anormal a la luz originada principalmente por enfermedades oculares, pero que también aparece como síntoma de algunas afecciones neurológicas. Un hecho nunca corroborado pero que circuló entre los investigadores de la época señala que Fernández vivió a los 15 años, un episodio que cambió su vida. Se habría colado en el cine local a ver la película Drácula estrenada en Nueva York el 12 de febrero de 1931. Se supone que ver a Bela Lugosi sufriendo por la luz del sol hizo que Florencio creara por el personaje una empatía enorme e inusitada, llegando él mismo a creerse un vampiro. De un modo u otro la cantidad abundante de delirios lo llevaron a tener esa atracción tan apasionante por la sangre humana y por ende a cometer algunos de los delitos más crueles jamás vistos en la provincia de Tucumán. Su confesión ante la corte es una de las más temibles tanto en la historia criminal como clínica. Lógicamente no hubo juicio. Florencio fue declarado inimputable y llevado de inmediato a un hospital psiquiátrico en San Miguel de Tucumán. Murió de causas naturales ocho años después, según se estima, porque tampoco hay registros de su defunción. Poco se supo de él después de que lo encerraran. Si bien muchos periodistas quisieron entrar en contacto con Florencio para entrevistarlo, siempre se persuadió a todos. Cuentan las lenguas del lugar que el hombre nunca dejó de estar convencido de su condición de vampiro y que siguió alimentándose de sangre, cazando animales que desprevenidos se acercaban a la clínica mental. Tantos otros rumores dicen que su muerte no fue por causas naturales, sino por atacar a otro paciente luego de ya no soportar la abstinencia de sangre humana. Según estos rumores, otros internos habrían sacado a Florencio al sol para verlo volverse cenizas, entre aullidos de dolor. Una tercera hipótesis dice que Florencio escapó una noche de luna y aún sigue con su vida de inmortal recorriendo otras partes del país, cambiando de zona esporádicamente para no volver a ser descubierto. Por último, hay quienes dicen que Florencio Roque Fernández realmente existió, sí, pero nunca cometió los crímenes que se le adjudican. Aseguran que todas las pruebas de la causa, o bien nunca existieron, o bien fueron misteriosamente destruidas. Vampiro argentino real, extraño caso de enfermedad mental, gran mentira local, en Tucumán aún no se ponen de acuerdo. Por las dudas, la cueva en la que durmió Florencio durante años fue demolida y en el lugar se armó una rústica capilla con una enorme cruz por encima. Por las dudas. Una cruz que marca el final de este peculiar episodio de nuestra inclasificable Argentina oculta. Y hasta aquí un nuevo video de Argentina oculta para Clarín. Si les interesó la historia, los invito a dejar un like, a suscribirse y activar notificaciones. También los invito a dejar un comentario aquí debajo con sugerencias para posibles futuros videos. Yo les voy a dejar un par de videos aquí para que sigan recorriendo este canal y haciendo maratón. Mi nombre es Magnum Mephisto, nos veremos seguramente la próxima. Adiós.